Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video, gracias Hola mis dioceritos y dioceritas, venimos a un nuevo video y en este video vamos a jugar este nuevo juego que lo creó Buddark, el creador de Fantasy Dash Así que este juego lo que trata como lo pueden ver ahí, GD Float Inval 2.2, lo que trata es de este, de este, el nuevo vehículo de la 2.2, el Swimcopter que no me salía Si, el Swimcopter lo vamos a probar en este juego, así que vamos a salirnos de la Play Store, aunque le pude haber dado al botón de abrir, pero bueno, como soy 10, así es la vida Y le damos al Swimcopter acá, ahí vale, aquí ya estaba en algo ahí, lo de la miniatura por cierto, así que aquí ya estamos en el menú, así que supongo que aquí es lo de siempre, lo de los niveles, así Hay extras, vale, voy a bajarle un poco el volumen para yo poderme escuchar, así que, bueno, no tanto, así que vamos a darle a vehículos, así que, uh, están los vehículos chivos, este, me imagino que es Steven el Bro, este, no sé Este, Touch Deluxe, este, Lufe, este Guitar, este, no sé, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco Este de Cierkael, creo, o no sé, la verdad, esto parece un Pokémon, así que como sea, vamos a escoger, para no hacer muy copia, el Pac-Man Sí, el Pac-Man, por cierto, el creador de este juego, estoy subiendo su juego, o sea, por favor, hazme un vehículo, debería darme algo de reconocimiento en este juego, por favor, hazme una Floating Ball de mi vehículo, por favor Bueno, ya, como sea, vamos a jugar acá, uy, 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 vale, vale Ya, más o menos estoy acostumbrado a los controles, porque he practicado un poco, uy, a ver, rayos Vamos a ver si por lo menos podemos pasarnos este primer nivel, Candy Factory, así que vamos a darle Ay, ay, me está como laggeando un poco, vale, al principio todo empieza así, lo tienes que controlar como si fuera la bal, el erizo Pero lo chungo es lo que viene a continuación, uy, vale, se ha puesto rojo Vale, este nivel lo han modificado Disculpen por ese corte, es que me ha salido un anuncio, pero lo que iba diciendo es que este nivel lo han modificado Porque antes que yo recuerde tenía el portal mini y el portal grande, que hacía el aval más grande Bueno, como sea, vamos a intentar darle Life, Vida, que es nivel Hard, ok ¿Esta no es la canción de Beast Mode? ¿De Geometrias World? ¿What? ¿What? Bueno, ya, no Disculpen, no te hace ese corte, otro pinche anuncio Como veo que esto tiene masivos anuncios, vamos a desactivar el internet Ok Yo creo que, a ver, no salí Ay, otro anuncio que me he comido, espero que ya con desactivar el internet se quita esta cochinada Así que vale, tenemos el nivel Vida, Electrodynamics 2, Frozen Heart, Easy Demon y Extreme Demon Vamos a probar Goodbye Eh, vale, no No puedo Sin Geometrias no voy a poner Extreme Demon en menos acá Vale, nos vamos a salir Uy, sí, que bien, ya nos salen anuncios Como sea, tenemos los Challenge Steven Y este Shaggy23, ok Los Gauntlets Trusta, Guitar, Steven Vamos a probarlo de Trusta, ok Eh, rayos Carajo Es que estoy Ah, vale Eh, no, no, tío, no No, no, no No, señor Vamos a probar el de Guitar El primero de Guitar Uy Me gusta esta canción Eh, ah, carajo Vale Hay que tener como un movimiento rápido Uh, uh, uh No sé cómo hice eso ¿Cómo se llama? Vamos a Ay, rayos A probar el nivel Ah, la Steven solo Steven solo tiene, este, tres niveles Tú, tío, se me pausó solo Se me pausó solo esta co... Y ahora se me laguea A ver, vamos a intentar el... Uy, la Superbola No lo mal piensen Pero sí, la Superbola A ver Eh, eh, oh Eh, eh, vámonos Lo que necesito es como hacer para arriba Y luego ahí está Para abajo No sé a ver si por lo menos Oh, oh Va al doble Y eso cuesta Y eso cuesta O sea, vamos a probar los Challenge Vamos a probar el nivel de Steven Eh, uh, 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 uh No sé cómo hice eso Eh, eh, eh Eso es la canción de Estereo Madness Uh, lul Vamos a probar Brawl Challenge Versión 2 Vale, sí, los niveles como los que los modificaron mucho Porque yo recuerde Los niveles antes eran diferentes Eh, es que Hace un momento los niveles eran diferentes Como sea, resulta que este juego lo habían actualizado como unas ya 5 veces Joder Y no puedo porque estoy atorado ahí Como sea Vamos a probar el último que es Brawl Challenge 3 Vamos a darle Esto no tiene nada de raro La canción me gusta Tu, 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 tu Uy, ala ¿En qué perdí? Se buggeó ¿En qué perdí? Lo que me gusta es que Puedes ir tocando portales dobles Y hacer Muchos Pac-Mans Mejor lo dejo quieto Porque ahora que lo pienso Si lo hago Duro Pierdo A ver Vaya bugs Vaya bugs Genial Este nivel no tiene bugs Vaya bugs Espero que esa canción no tenga copyright Porque me caga el copyright Me caga Como sea Vamos a ganadores Enderman PvP HD LOL LOL Carajo Vale Estoy un poco tonto Inmenso Porque no sé controlar este vehículo Vale Uh Ok Ok Y vale Esto si quieres ir al menú Te envía hasta acá O sea Que injusto O sea Vamos en ganadores Enderman PvP HD No puedo HP Que digo Si Vamos a intentar GD V8 Oux Oh lol Esto tiene temática de challenge Hola Rayos Vale Vamos a ver si este Por lo menos me lo paso Ala Es que yo toco Y no Y no Y no Y no Me trabé Y no Como que no funciona Porque Digo tocando Porque También este juego Se puede jugar en PC Ok Ok Vale Joder tío Es que no 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 Ni de coña Paso por ahí No paso Por ahí Vale Vale Disculpen ese corte Que acaban de ver Pero los vecinos Me estaban Fastidiando Y me estaban Tocando la ventana Me estaban Pegando golpes En la ventana Como sea Ahora si Vamos a Vamos a probar Los gauntlets De Steven Ay vale Este nivel Ya lo jugamos A ver Ganado No No Por donde íbamos Así Íbamos por los Ganadores Si No por los De Steven Disculpen ese Pequeño fallo Como sea Benja 42 63 23 Este me suena Que es creador De geometría Dash U Vale Uy Uy Hablando Ahora que lo Ahora que lo Pienso Podría irme Por ahí Arriba Eh No No se puede Vamos dice No hagas bugs No hagas bugs Dice No hagas bugs Y LOL Vale Ay rayos Es que ya se Lo Joder tío Es que no me quiere Cliquear No me quiera Cliquear tío No me quiere Cliquear Probablemente Ese es el gameplay Más Fail De 10 Que van a ver En todo mi canal Así que Yo creo Si pierdo 5 veces Ay vale Por fin he pasado Y se buguea Y se buguea Joder O sea Vamos a probar Ya lo último Para ya finalizar El video A ver Vamos a intentar Electrodynamics 2 Que Esperemos que Es el nuevo nivel De la 2.2 Esperemos que así sea Que sea Por lo menos Así En la 2.2 La próxima Actualización Vale Carajo Vamos a ver Si lo podemos Pasar Eh Porque no tengo Experiencia jugando Con este vehículo Eh Rayos Ala tío Se me va para abajo Se me va La vuela para abajo No me pienso en eso Ay Ala Vale Carajo Carajo Eh Vamos 10 Uy Lul No 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 pierdas Ahora 10 Carajo No sé Si esto tuviera Este Tiene la barra De porcentaje Pero si esto tuviera Números en la barra De porcentaje Como Geometry Podría ver Que estuve del nivel También si saliera El New Best Cuando pierdes Que sale El New Best En Geometry Así que vamos a ver Ese no cuenta Vamos a ver Un último intento En Electrodynamics 2 Así que vamos Dale Eso no cuenta Fue fail Eh Bueno Hasta acá Hasta acá Hasta acá Tío hasta acá Así que Espero que os haya gustado El video De los fails De 10 Así que Bueno Fails no Más que todo Por probar este juego De la Floboa Timbal Así que Si os ha gustado El video Dadle like Y suscríbete Por cierto Si el creador De este juego Put Dark Está viendo esto Por favor Hazme un vehículo Personalizado Acá Por Dios Por favor Así que Así que Yo creo que ya Y nada más Este fue El juego Y el video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego No olviden compartir Con sus amigos Vale Se me ha olvidado Decir Que si este video Llega a 12 likes Voy a practicar Más este juego Y voy a traer Una segunda parte De este juego Y probando más niveles Intentar pasar Al uno de estos Así que Ahora sí Nada más Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!